Buenas noches para todos derramando bendiciones con canciones y los tomos en la ropa se presenta para todos y les da la gloria se presenta Brian Ortiz gloria para mi padre que está en mi lleno de amor lleno de lealtad hay una persona en tu corazón que se llama Jehová de los ejércitos bendecidos el Padre nuestro bendito en ti enseñe en nuestro reino bendito amado Jesucristo tu eres preciado eres mi amado digno glorificado cada día de mi vida cada día quiero wow cada día en Cristo yo muero quiero estar con tu presencia bendito Dios de magnificencia me llena de su lealtad y de su nobleza de su gloria y su grandeza de su grande amor y su grande destraza tengo cosas a un madero y los reguetos tengo el arro de manos de mi hermano Cristo yo soy cristiano pero hermano quiero decirte que soy preciado por el rey glorificado Jehová de los ejércitos bendecidos Santa Marta aquí está conmigo una ciudad bendita y hermosa la bendigo en el nombre Jehová todo poderoso que agarraban demasiadas bendiciones para todo con mis canciones derramando todos los habitantes que viven en esta ciudad linda brilla ante radiante de grande Jehová de los ejércitos cada día Cristo me llega de amor lleno de su luz de su lealtad hay una persona en tu corazón que se llama Jehová buscarlo y en que te da día encontrarlo pedirle por tus oraciones cada día amando que este tiene su oído inclinado a tus oraciones pídele con gran amor con grande lealtad pídele de todo corazón el cada día amado si el te pueda escuchar y tus peticiones el pueda dar bendiciones para todos y derramo ahora lleno al Dios de tu inmensa gloria cada día Padre nuestro bendito Dios del cielo me agarró con su mano mi Dios eterna me agarró de su mano me sacó del fango de ese lodo el todopoderoso me limpió y dejó brillante me dejó radiante como el sol demasiado brillante con un imperio y tu santo y grande amado tu eres mi preciado Jesucristo eres glorificado cada día de mi vida eres tu más amado cada día tu nombre cada día Jesucristo estás conmigo eres digno eres tu mi lanza mi escudo mi esperanza yo la de los ejércitos pasa tu dentro con gracia lléname de amor batería y la requetón para ver si a toditos mis hermanos con mi canción yo te lo pido patria ahora derrama para bendiciones y con toda tu gloria para todos mis hermanos no seamos si en partes son venezolanos o cubanos colombianos no importa yo bendigo a la ciudad bendecida a Israel para toda la gloria bendecido a todos mis hermanos escucha el Señor y bendecido llénalos en su corazón derrama tu lealtad y de tu confianza Señor derrama tu gracia y con tu amor bendicielos a todos en el nombre de Dios amén en el nombre de Jesús bendícelos a todos Yahweh amén bendigo al reino de los cielos en el nombre de Jesús gracias por ver el Señor 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 gracias por ver el Señor